Al debatir en el INE establecer medidas para evitar el uso político de los programas sociales, la consejera del PRINE, Carla Humphrey, reiteró las acciones tomadas por el Instituto para prevenir el mal uso de los programas sociales, haciendo referencia a los lineamientos vigentes y a aquellos revocados por la Sala Superior por excederse en sus atribuciones. Expresó su discrepancia con la propuesta de enviar el asunto a las áreas correspondientes, argumentando que votar en contra dejaría el tema sin materia. En cambio, sugirió que la respuesta a los oficios presentados por los partidos políticos debería abordarse dentro del marco del derecho de petición constitucional, enfocándose en reforzar la campaña contra delitos electorales y el uso indebido de los programas sociales, concluyó su perorata. Tras oír la diarrea verbal de la gata del señor X, el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, expuso su argumento contundente, enfocándose en demostrar la falsedad de narcoacción nacional. Criticó la postura de Berta Xochitl Galvez Ruiz, señalando su falta de credibilidad al sugerir que los programas sociales continuarán independientemente del resultado electoral y al usar el nombre del INE para respaldar su declaración. Además, destacó la importancia del debate sobre la confiabilidad en las promesas políticas y señaló acciones específicas de acción nacional, que considera incorrectas, como citar a un alcalde del PAN acusado de corrupción. Concluyó reiterando su llamado a tomar medidas legales contra el uso indebido del logo del INE, exigiendo la respuesta tajante del mismo instituto. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña hace polvo a Carla Humphrey, la gata del PRIAN, por hacerle segunda a la votarga, con su campaña para colgarse de los programas sociales, como le manda su padrote Claudio X. González. Consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta. Bueno, ya manifesté en mi primera intervención lo que ha hecho este instituto por evitar el mal uso de los programas sociales, los lineamientos que tenemos vigentes, los que quisimos aprobar, que nos revocó la Sala Superior por y más allá, los que tenemos en vigor con los servidores públicos que manejen o ejecuten programas sociales, específicamente en el caso de los servidores de la Nación. Y creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo no podría acompañar la propuesta del consejero Fas de que esto se mande a las áreas, porque me parece que si lo votamos en contra, pues ya se queda sin materia. Pero hay un oficio que nos entregaron el lunes de esta semana, que presentaron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que le tenemos que dar respuesta. Y creo que esa debería ser la vía en la que las áreas pudiesen aportar, en su caso, los elementos necesarios para contestar este oficio. Pero, a mi juicio, si votamos en contra del proyecto, pues ya no podríamos enviarlo a las áreas para que analicen ninguna otra cuestión. Pero sí tenemos pendiente, pues, dar respuesta. Y creo que fueron tres oficios, incluso, que se mandaron sobre tres distintas temáticas. Así que, en el marco del análisis que se tenga que hacer y la respuesta que se tenga que hacer dentro del artículo, del marco del derecho a petición, del artículo octavo constitucional, pues me parece que es ahí donde se debe dar esta respuesta a cómo podríamos, en su caso, reforzar esta campaña, particularmente en lo que tiene que ver de los delitos electorales, que como ya sabemos, pues constan en el artículo diecinueve de nuestra Constitución, el uso de los programas sociales con fines electorales. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, consejera Carla Jofrey. Diputado Fernández Noroña. Sí, muchas gracias. Voy a demostrar la falsedad de Acción Nacional. Lo que Acción Nacional pide no es que no se haga un uso incorrecto, que eso está en la ley y está penado, inclusive con prisión oficiosa preventivas. Es gravísimo. No. Lo que pidió y lo que sigue usando a esta hora Berta Xochitl Galvez Ruiz en sus espacios de redes es gane quien gane los programas sociales se quedarán. Son tuyos INE. Es su falta de credibilidad en la palabra lo que quiere sustituir con el INE. Eso es de lo que estamos debatiendo, porque como lo demostró Sergio Gutiérrez, pues lo votaron en contra. Bueno, acabo de poner el audio diciendo que si tienes 60 años, nomás le faltó decir y no tienes una pensión, no te preocupes, porque ya debiste haber hecho un patrimonio y si no lo hiciste, ya saben lo que dijo que somos. Entonces, ese es el tema de fondo del que estamos hablando. Cambió la representación de Acción Nacional, pero a quien citó que robaba poquito era Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de Jalisco Nayarit Lallín del PAN. O sea, se cita a sí mismo sobre cosas que son incorrectas, por cierto. Nada que ver con nosotros. Sigo insistiendo que Marco Cortés, el primero de abril, usó un logo trucado. Sigo insistiendo que procede una denuncia penal y una indemnización al INE por el tema. Sigo insistiendo que se quedaron cortos y termino planteando ahorita intercambiamos aquí información. Y el primero de abril empezó esta campaña al INE del mal uso de programas sociales en Puebla. Me llama la atención que le hayan respondido tan rápido a Berta Xochitl Galvez Ruiz y no sean tan eficientes también para pararle en el uso del logotipo oficial del Instituto Nacional Electoral. Gracias, diputado. Ahora hay un debate en contra del ex ministro Saldívar y dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un ex miembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que ató con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente en la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición. Ese poder está casi en su totalidad podrido con honrosas excepciones de jueces, de magistrados y de ministros. Pero está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político. No representan al pueblo. El mismo ministro Saldívar ha dado a conocer que el usurpador Felipe Calderón le mandó a decir con el secretario de Gobernación, Gómez Món, que cambiara su resolución sobre la guardería ABC y no la modificó. Pero todos los demás, incluido José Ramón Cosío, votaron en contra de que se investigara y se castigara a los responsables. Es que son muy hipócritas. Esa es su doctrina, la hipocresía. Morena, la esperanza de México. La cuarta transformación avanza y en Morena Noticias te contamos lo más relevante de nuestro movimiento. Claudia Sheinbaum, candidata de nuestro movimiento a la presidencia, ganó de manera contundente el primer debate presidencial, demostrando que es la única contendiente con propuestas orientadas en el bienestar de las y los mexicanos. En este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Con llenos totales, porras y aplausos, nuestra candidata, Claudia Sheinbaum, fue recibida esta semana en Baja California, Estado de México, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora, donde miles de personas mostraron apoyo a sus propuestas y liderazgo. A mí lo que me sostiene es el amor al pueblo y del pueblo de México. Y por eso les digo que yo llevo en el corazón, en el sentimiento, en la historia, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo del Estado de México ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum se reunió con empresarias y empresarios en Tijuana, Baja California, para platicar sobre la estrategia Prosperidad Compartida, es decir, parte de su proyecto de nación enfocado en la construcción de bienestar con desarrollo y sustentabilidad. Vamos a respetar evidentemente la autonomía del Banco de México, no va a haber aumento de gasolina, de luz ni de gas doméstico, vamos en términos reales, vamos a mantener el modelo de austeridad republicana. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, mostró pruebas irrefutables de las irregularidades cometidas por la candidata de la corrupción cuando fue delegada en la Ciudad de México y la señaló por tráfico de influencias, asociación con el cártel inmobiliario, beneficiar a sus empresas con contratos millonarios y dar moches por construir ilegalmente su casa roja, demostrando así que solo le importan sus intereses y los de sus socios. Estás al día con nuestro movimiento, comparte y difunde los avances de la transformación. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.